Bien, ¿no es cierto? En todos los años que nosotros hemos asistido a programas de lucha contra la pobreza, uno observa que la gente siente que le corresponde, que es un derecho natural que así sea. No tiene nada de excepcional que al Estado le corresponde, eso ya hay que hacerlo. Y en segundo lugar, en el tiempo, en el más breve tiempo, se convierte en una costumbre y finalmente en un derecho, y finalmente en un grupo muy reducido de favorecidos, como lo hemos visto en el caso del vaso de leche y los comedores populares. ¿Por qué tendría que cambiar eso? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que en realidad la gente sepa que tiene que seguir contribuyendo y trabajando conjuntamente para superar situaciones de pobreza, pero que eso supone esfuerzo, sacrificio, trabajo, que eso no sale como el maná del cielo? Yo creo que ese es un problema fundamentalmente limeño, ¿no? Es decir, todos esos programas existenciales que hemos tenido y que se le han repartido los beneficios a la misma gente, ¿verdad? Y queda dejando a mucha gente marginada. Ahora, a mí me han corrido con legritas cuando he oído a Carmela hacer este planteamiento de Lima. Lo encuentro peligrosísimo porque con ese argumento las provincias quedan fuera de combate, ¿verdad? Es decir, las necesidades, la cantidad de gente que tenemos en Lima es inmensa. Y entonces, claro, no, si ATE es comparable a Purima ya nos quedamos pues sin nada, ¿no? Porque tampoco estamos en un... como una billetera sin fondos, ¿verdad? Donde tenemos todo el dinero para dar a todo lo que necesitamos. Pero, perdón, lo que ha señalado el Premier es que cada programa va a actuar con lo que tiene presupuestado y en ese sentido no se va a desviar fondos de Apurima para atender a Lima ni nada por el estilo. Bueno, pero eso es en teoría, ¿ya? Yo, por lo que conozco el Estado, por la falta de articulación que conozco en el Estado, creo que esto es un proceso largo y ojalá dure las ganas de articular bien, ¿verdad? Porque cada uno de repente se lanza a pedir lo suyo y quiere que su ministerio... Es el que surja. Lo hemos visto nosotros con la experiencia del ministro Carranza, ¿verdad? Donde los otros ministros le pedían dinero, le pedían dinero y hablaban mal de él, ¿verdad? Porque no tenía dinero para todos, ¿verdad? Y cada uno pensaba que lo suyo era lo más importante. A mí me da mucho gusto que cada uno piense que lo suyo es muy importante porque eso significa que él tiene gusto y se entrega en la tarea, pero no es real, no es real. Entonces, él fue a su articulación, me parece, lo más importante de todo el programa. ¿No? Que este gobierno se articule, que las cosas se sepan, ¿verdad? Y se articule no solo entre ministerios. Y aquí viene el otro grave problema. Tenemos que articularnos con los gobiernos regionales, con los gobiernos municipales, que son mucho más difíciles de articular que los 15 ministros. Entonces, me parece que por ahí vamos a un camino bastante difícil y complicado, lo cual no significa que no se haga. Y la otra cosa que me llama la atención, no, no, ya no me llama tanto la atención porque ya lo sé hace tiempo, ¿verdad? Es que el gobierno metropolitano de Lima no funciona como gobierno regional porque no ha querido funcionar como gobierno regional. Eso, digámoslo así de claro, ¿no? Entonces, yo creo, ahí hay que convencer al alcalde de Lima, que es presidente del gobierno regional de Lima metropolitana, ¿no? Porque, entonces, si vamos en esas peleas, nos vamos desarticulando más, ¿no? ¿Por qué en Lima no hay programas sociales? No es porque los ministros no quieran, ¿verdad? Es porque no se han articulado con este gobierno regional que no funciona, ¿no? Funciona como municipio, pero no es lo mismo funcionar como municipio que funcionar como gobierno regional, ¿verdad? Creo que hay más implicancias que yo no las conozco, ¿no? Pero allí tenemos un problema bastante, bastante grave para la población de Lima. Que esta población es tan necesitada por el número de gente que hay. Yo conozco también, ¿verdad? Conozco laderas de Chío, entonces toda esa zona donde hay una pobreza realmente inmensa. Pero es una pobreza con esperanza, ¿no? Cuando tú ves lo que es, yo te digo, para, Limbani, ¿no? Son lugares donde no pasa nada, ni va a pasar nada. Eso es lo que la gente siente, ¿no es verdad? Nosotros vivimos así y así nos quedamos, ¿verdad? Entonces, yo digo, entusiasmar a esa gente, ¿no? Con oportunidades. Y esa es la gran lección que nos han enseñado los mexicanos, ¿no es verdad? Que el tema no es desarrollo, sino oportunidades. Porque esa gente no tiene oportunidades. En el tema educativo es para ponerse a llorar a gritos, ¿no es verdad? Los pobres maestros que quieren trabajar no pueden, no tienen medios para poder trabajar. Esos maestros de miércoles, ¿no es verdad? Que llegan el miércoles y se van el viernes en la tarde, los juzgamos muy mal. Pero metámonos en el pellejo de esos pobres que caminan horas de horas y no tienen recursos, ¿no es verdad? O sea, ahí hay unas cosas, y en educación no hemos visto los suficientes avances para ese tipo de gente. Y hay gente que está funcionando bien. Yo tengo la experiencia de San Martín, ¿no? El gobierno regional de San Martín está auspiciando un programa con una ONG que se llama Aprendes, ¿no es verdad? Que es maravilloso. Están enfrentando lo más difícil que uno puede imaginar, que es primaria en selva. ¿No es verdad? Tienen un programa que trabajan con sus libros, los maestros y los padres de familia y el municipio han coordinado una acción. Y eso es muy bueno. Yo creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que favorecer, ¿no? Que hay un que está hablando muchísimo.